Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Pone tu labial mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No repitas jamás por compasión No repitas jamás por compasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!